chancho apestoso sancho panza ahora amigos mi nombre es ann y mi nombre es yu y juntos somos ann yu bueno amigos hoy día el vídeo de hoy se trata de adivinar lo que digo el challenge es el que uno se escucha se pone audífonos y escucha música así súper fuerte mientras lo otro tiene que adivinar lo que dice la otra persona con tiempo obviamente son tres oraciones que inventamos cada uno de los dos y obviamente el que adivina más gana con el tiempo son 30 segundos esta pepe pepe tira toto que tal eso Me quedo ahí en Pepe Pepe tenía dos Pepe tira toto No sé, Pepe Pepe tira toto Bonito tan patito Patricio chupapico Bonito tan patito Pollito en fuga Estaba a meter bollito Bonito Piolín Bonito así Pollito Pollito Casi casi Bonito Tan bonito Patito tan bonito He escuchado bien Era bonito tan patito Juan pelea con tu mamá Juan pelea con su Juan Juan pelea con su mamá Juan pelea con su mamá No, iba bien Juan pelea con su mamá 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 ¡Chancho! ¡Chancho! ¡No! ¡Chancho! ¡No! ¡Tú y yo! ¡Chancho! ¡Lacho! ¡Pancho! ¡Tancho! ¡No sé! ¡Chancho! ¡Chancho el petoso! 3, 2, 3, 2, 1, ya Ayuda, comí lenteja Ayuda, comí lenteja Ayuda, comí lenteja Comí lenteja Ayuda, confita Ayuda, comí lenteja Ayuna Guatita, comí lenteja Guatita, comí lenteja Guatita, comí lenteja Guatita, comí lenteja Ayuda a comer en teja Ayuda a comer en teja Ayuda a comer en teja Ayuña, ayuña, ayuña ¿Qué era, qué era? Ayuda a comer en teja Pepe Pepe Chiquito Tiego Tiene Chiquito Pepe, Tito Pepe, chico Pepe, chico Pepe, tiene chica Pepe Pepe Chiquito Chico Trico Ya está Está Rico Lindo Chico Pepe tiene chico Rico Mala ganadora, Angeli Sonríe a la cámara Muestra tu felicidad De haber ganado Si el video te gustó Deja tu hermosísimo like Para más contenido De este tipo de canal Suscríbete Y eso Sin nada más que decir Adiós De este tipo de canal